Hola, buenas, soy Ryan. Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso, DJZ. Vamos a seguir la aventura con el pescador. Vamos a ir. Vamos a coger el hacha. ¿Por qué por aquí hay un zombie? No sé por qué. Mira, a esto no lo veo entrar yo. Yo creo que no hay ninguna... Ningún barco, ¿eh? Vamos a matar a ese zombie. ¿Y el tío cómo corre? ¿Vete, ve? Ahí, muere. Nada. Vamos a entrar aquí y a ver qué hay. No sé si entré antes. Creo que no. Aquí no he entrado yo. Cazas de aviador. Nada, aquí no hay nada. Por aquí arriba. Cambiar no puedo, pero bueno. Déjalo aquí. Cógete otro de estos y cómetelo. Eh, el hacha. Ahí, mira. Ahí, ahí, alguien ahí. Hola, amigo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenas. Soltaría el hacha, pero es que no puedo soltar más. Toma, ¿te doy una cosa? ¿Me escuchas o no? Eo. No, no me escuchas. La mierda. ¿Dónde estás tú? Aquí. Hermano, ¿dónde eres? ¿Me escuchas o no? Ahora sí. ¿Y tú a mí? Sí, tío. Ahora sí. Viva todo lo que ha hecho. Ah, vale, vale. Ya, ya. Toma, un regalito, que no lo quiero yo. No sé si vale para algo, pero bueno. Está ahí en el suelo. ¿Dónde eres tú? ¿Eres de alguna comunidad o qué? No, yo no. Yo soy un pescador. ¿Eres pescador? Sí, me metí en un barco, un naufragor barco, y he aparecido aquí en esta isla. ¿En esta isla? ¿Y no eres de ninguna comunidad ni más? ¿Estás solo? Sí, sí, estoy solo. ¿Quieres agua o algo? ¿Quieres comida o algo? No, voy bien, voy bien. Estoy bien alimentado, la verdad. Ah, va bien. Está bien alimentado. Pero gracias, gracias. Pues sácame, sácame todo lo que tengas, tío. Que esa arma... Levanta las manos ahora mismo, así no quiero morir. Ah, que me vas a atracar. Levanta las manos ahora mismo. Pero está todo. Desnúdate. Desnuda todo, saca todo y alejate. Ahora mismo. Voy, voy, espera. Cinco. Cuatro. ¿Qué? Está tardando mucho, ¿eh? Es que no me va esto. ¿Qué le pasa a esto, eh? Saca las cosas, ¿eh? Saca las cosas, no te muevas, ¿eh? ¿Y por qué no me funciona? Suelta las cosas. ¿Qué le pasa? Espera, que lo estoy intentando. Espera, que no me va. Suelta la arma. Quillo, que no va esto. No quiero ver... No quiero ver esta... No quiero ver esta arma ahora mismo. ¿Por qué no funciona este abulador? Pero... Tengo que bajar los brazos para poder... Suelta la arma ahora mismo. Voy, voy. No, no. No, pues no me deja esto. Vale, pues baja, baja los brazos y suéltala ya. Como quieras, pero suéltala. Vale, ve ahora. Como te voy a sacar la arma, ahí. Muy bien. La mochila, todo. Desnúdate. Qué alegría. Venga, va rápido, ¿eh? Aléjate. Vete. 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 Aléjate. Date quieto, ¿eh? Pues estamos bien. Pero dame la ropa, por lo menos, ¿no? Que hace frío. Aquí te hay que adaptar, tío. Para que veas que por lo menos te voy a soltar las manos, ¿eh? Lo cierto, pero así no puedes ir por la vida, tío. Que cabro. Me ha dejado ahí pelotilla a picar. Que me ha regalado una cinta adhesiva. Y al final ha dejado todo aquí. El huevo. Mira, ¿dónde está esto? Me ha quitado la comida. Lo único que quería era la comida. Le damos chile la maqueta también, ¿no? El hacha la tengo o no tengo el hacha. Ah, no, la mochila también está aquí. Entonces ponemos esto aquí. ¿Qué pasa que me ha dejado dos? No. Qué tan gracioso. Esto. Ah, bueno, pues cabe aquí, ¿no? ¿Se ha llevado? ¿Qué se ha llevado? No se ha llevado nada. ¿Qué se ha llevado? No se. Bueno. Vámonos por ahí. Bueno, parece que se ha puesto un día de perro. Mucha lluvia. Así que... Vamos a dejar por aquí. A esta gente le gusta mucho el cachondeo, ¿eh? Bueno. Además, en tres minutos va a reiniciar el server, así que lo dejamos por aquí. Ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.